Y bueno amigos, aquí ya estamos, un nuevo método para duplicar coches, rápidamente ya saben este método que hacíamos con el casino para quedarnos en OTR Y bueno, volvió y bueno, vamos a enseñarles, miren, puntería asistida parcial, estamos en PC5, igual se puede PC4, Xbox Tenemos que tener gráfico fidelidad para personas de nueva generación Voy a decirle que necesitamos, ya saben, aquí para bugearnos del casino, club nocturno que viene automáticamente el speeder Y el coche que vas a duplicar en el arena y un vehículo que vas a perder Antes de comenzar el video, les vengo a recomendar esta pedazo de tienda, Crispy Mod, en la cual vas a encontrar todo tipo de mods de menú Literalmente, literalmente los mejores de mercado y vamos a encontrar variedad acorde de tu bolsillo, desde 10 dólares hasta lo más a tope Y para más seguridad, miren en los comentarios nuestros compradores en la tienda de Crispy Mod Si ya saben, cualquier duda, tenemos un chat de tiempo real, disco, regístrate y ven a comprar en Crispy Mod Con el código de PierYT tendrás tu descuento Y ya estamos justamente en lo que es el casino, vamos a comenzar con este bugeo Ya saben, la persona de PC, cualquier mod menú que desees comprar Ya saben, pueden comprarlo en la tienda de Crispy Mod para mayor seguridad Ya saben, con mi código de PierYT vas a tener tu descuento y bueno, todo seguro Miren, nos vamos a poner con el panel táctil, nos vamos a unir a una persona de puntería diferente En esta ocasión usamos Anahuat Aquí me acomodo con la otra consola para que me pueda apuntar en la cabeza Porque vamos a estar atentos, miren, nos vamos a unir a Anahuat Cuando nos salga, obteniendo detalles de la sesión Ahí, no dispara el amigo, no va a salir la puntería diferente Rechazamos y aquí, el Justin de caminar para la derecha Lo jalamos y XXXX, el Justin para la derecha De caminar porque no tiene que salir caminándose para adentro Entonces, si en esta ocasión te sale la cinemática que está ingresando al casino Lo vuelves a intentar Si en esta ocasión, de nuevo, la segunda oportunidad como les voy a mostrar Igual aquí me uno a Anahuat Esto lo habíamos traído anteriormente de cómo pasar coches amigo Que ha vuelto a pasar coches amigo con este método Después se lo voy a traer Lo unimos a Anahuat Ahora, cuando nos unamos a Anahuat Lo que vamos a hacer es, nos sale obteniendo detalles El amigo nos elimina, nos mata Nos sale la puntería diferente Lo cancelamos automáticamente Camina a la derecha Y nos sigue saliendo la cinemática Entonces nos cambiamos de sesión Ahora volvemos a hacer el mismo método Nos unimos, vamos a tener que unirnos a Anahuat Acuérdense que estamos con puntería asistida parcial Nos unimos a Anahuat Nos sale obteniendo detalles de la sesión No, el amigo nos mata Y Justin de, rechazamos El Justin de caminar a la derecha Y no tiene que salir así, miren Sin minimapa o con el mapa así borroso Pero nuestro personaje como si estuviera dentro del casino Cuando nuestro personaje, nuestra flechita Sale como si nosotros estuviéramos dentro del casino Ya el bugueo ya está Entonces nosotros que vamos a ayudar al amigo que va a duplicar Nos trajo un coche Nos montamos en su coche Y ahora el amigo va a tener que ir El amigo que va a duplicar Va a tener que ir a su club nocturno Miren nosotros En la camarita de arriba Somos nosotros que hemos bugueado Nos hemos bugueado con el casino Ahora el amigo va a tener que ir A su club nocturno La persona que va a duplicar Va a tener que ingresar al B1 Aquí yo me confundí Saben que yo utilizo dos consolas Para poder grabar mis videos Un poco que me complico Pero ahí estamos Nos subimos al speeder Le damos flecha derecha La pantalla se queda congelada Option Y quitamos el option Y miren Van a ver que no vamos a poder salir del Club nocturno Anteriormente con este bugueo Lo hacíamos dentro del garaje Del casino Pero nos botaba Ahora si Con este método Lo podemos volver a hacer Ahora si Nos vamos a teletransportar Con una persona de puntería diferente A una actividad cercana a la arena Nos vamos a meter al vehículo Al lugar Donde tengamos el vehículo A duplicar En esta ocasión Yo voy a duplicar un deluxo Porque en esta cuenta No tenía coche para duplicar Pero La cosa es darle El ejemplo De como vamos a duplicar Miren la placa Flecha derecha Nos salimos de la arena No hay que hacer ninguna modificación Aquí vamos a solicitar El vehículo que vamos a perder Yo voy a perder un LG Cuando nosotros solicitemos El vehículo que vamos a perder Contamos 12 segundos Aquí 12 segundos El amigo se va a bajar de la moto A los 12 segundos Se baja de la moto Y Lo que va a pasar Miren el deluxo Va a cambiar de placa Ahora solicitamos El centro de operaciones móviles Para poder guardar Ya este vehículo duplicado Miren el amigo No aparece Es que está fuera De radar Con el método Del casino Que ha vuelto También para pasar Coches amigos Que mañana se lo traigo Porque hoy día ya Con este videito Sería 2 el día de hoy Lo guardamos en el centro Y aquí El amigo también Ya puede Nosotros lo podemos Traer a esta parte De De la arena Afuera de la arena Y así hacerlo más rápido Y bueno Volver a repetir El mismo proceso Ya del club nocturno Y al amigo No es necesario Buggearse Y suscríbanse Hasta un próximo video Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!